chicos chicas todos yo soy cordones de estados y esto aquí es minecraft nos encontramos a día de reto de parkour es decir eres mejor que yo eres mejor que cordones demuéstramelo tío demuéstramelo que puedes ser mejor que yo aquí arriba tenéis un hashtag de acuerdo en el momento que superéis el parkour y el tiempo que voy a hacer a continuación vosotros tendréis que subir un vídeo con el hashtag que veis aquí arriba de acuerdo yo al final de la semana vale es decir el próximo jueves miraré todos los vídeos y el que me supere lo pondré al final de este vídeo de acuerdo ha habido una persona que en el anterior parkour me ha superado bueno ha habido muchos que me ha superado pero hay una persona que lo hizo más rápido que el resto de acuerdo y entonces de alguna forma vais a tener ese vídeo de esa persona vale al final de mi vídeo vale así que bueno vamos con ello lo primero de todo es que el reto de hoy vale para poder acceder a él tendréis que jugar el libro en la lana verde bajáis en el tinte verde marcaréis el 3 avanzaréis una vale y justamente en verde en frente del verde este parkour de aquí este aquí es el correcto así que intentad superar mi tiempo a ver si sois mejores que yo os estoy retando de acuerdo esto es un pique entre tú y el suscriptor es decir entre yo el youtuber y el suscriptor a ver si vosotros es mejores que un propio youtuber vale vamos con ello bien chicos a ver si me podéis superar y ahora os dejo a continuación el vídeo de la persona que me superó la semana pasada jerry play muchísimas felicidades loco eres un crack vamos a ver si esta vez él me puede superar o vosotros sois capaces de lograr ganarme venga hasta ahora chicos y ¡Gracias! ¡Gracias!